Este martes, Alberto y Daniel, N., quienes presuntamente participaron en el mecanismo para lavar dinero y comprar predios en Querétaro donde se construyó la sede estatal del PAN, dieron a conocer que sufren acoso y amenazas debido a que en su declaración ante la SEDO confirmaron que Ricardo Anaya y su socio Manuel Barreiro ordenaron circular dinero en México y el extranjero para simular la compra-venta de propiedades. En conferencia de prensa en un hotel capitalino, el abogado Joaquín Saman MacGregor, representante de dos de los presuntos implicados, relató que la PGR los llamó a declarar para dejar en claro su presunta participación en los hechos. En las copias de sus testimoniales ante la SEDO en Poder de Acústic Noticias, los imputados explicaron que el propósito era ocultar el nombre del vendedor que era Manuel Barreiro, ya que se buscaba beneficiarlo incrementando el valor de la propiedad, que finalmente quedaría a nombre de Ricardo Anaya por un valor de 53 millones de pesos. En las declaraciones ministeriales se detalla que para lograr este cometido, se constituyeron varias entidades en el extranjero, empresas fantasmas como en Canadaturk Santkaikos que está en una isla en República Dominicana y también se utilizaron algunas empresas en territorio nacional que ellos mismos habían constituido con anterioridad para realizar esta operación.